Estamos a bordo chavos de un Porsche 911 Turbo S 192 kilómetros antes de llegar a la primera curva Frenar con ganas, mientras tenemos el Ferrari Roma Ok, primera chicana, bien Sin drama, el Porsche hace una gran parte del trabajo La verdad es que sus sistemas son otro rollo Sin que le reste mérito, desde luego A las manos del piloto No me vayan a bajar Pero vomitado, me voy a bajar No, vamos bien, la verdad es que impresionantes estas máquinas A pesar de las velocidades que traemos Te sientes seguro A lo mejor no parece porque tengo la respiración agitada Venía corriendo, la verdad, pero Corriendo a pie, no en carro Insisto, la sensación de velocidad nunca es igual en el video A como venimos experimentándolas aquí a bordo de esta bestia Fuerzas que por todas partes En el lateral, en el acelerón, en la frenada Como esta de aquí adelante Uy, freno Última chicana antes de entrar a la peraltada Y después la recta aquí en el Autódromo Monterrey Y aquí vamos Entramos a la recta, chavos Punto de salida Doscientos Dos veinte Dos veinte Dos veinte Dos veinte Y frenamos Confiando plenamente En los frenos carbono cerámicos de esta nave Impresionante Sin lugar a dudas el desempeño de este Porsche Me callo un poco nada más para que escuchen el motor Chequen Adelante de nosotros BMW 1M Ah, no, mentira, este no es Por ahí anda uno muy chido Bajamos aquí un poco el ritmo Rebasamos Y seguimos Frenando fuerte nuevamente Una vez más entrando a la recta Cristo ten piedad Wow Doscientos cincuenta nuevamente Vemos cerca los conos Wow, algo de De coleteón que no lo crean en una autotracción integral Pero la gestión de la tracción y del frenado en estas naves Permiten juguetear un poco si empujan los límites ¿Qué tal chavos? ¿Qué les parece? Tal vez enfocando aquí el piso se note un poco más la velocidad real que traemos Y salimos a Pitz Para dar el merecido descanso a la nave y al piloto Excelente, eh Muy bien Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.